La familia Smith se va de vacaciones pero no serán tan familiares porque Francine quiere alejarse de sus hijos para poder pasarla bien genuinamente Sin embargo no serán los únicos porque Heidi y su esposo también rechazan a Steve porque necesitan reactivar la pasión en la cama Porque después de un par de meses casado las cosas no van igual, el problema es que las vacaciones no cambiarán eso En serio es terrible Ni me lo digas, ya quería que terminara así que dejé caer la mayonesa del servicio a la habitación sobre tu espalda Lo que deja Roger como la única opción de compañía pero este ha decidido ser una ancianita recién enviudada Que es todo lo opuesto a diversión para el adolescente así que va al área para niños del club pero es para muy niños Felizmente conoce un chico de acento inglés que le propone atravesar toda la isla para llegar a la playa nudista que está al otro extremo Eso me enciende los pezones Por su parte es tan desamenazado por Francine a que no conteste llamadas laborales porque están en su momento de pareja y para lo único que debería de usar el teléfono es para tomar fotos aesthetic Es teléfono pero también es cámara Lo sé, tengo el mismo No, es el GS5, lo último Sí Usted es jardinero Ahí conocen al director de actividades que es tremendo tipazo que los manda a la playa a jugar con la raqueta Y ante la insistencia de llamada del jefe de la CIA, Stan distrae a su esposa para contestar Ahí se entera que cuando ampliaron la foto encontraron a un sospechoso ¿Por qué lo amplificó? Oh, no hay razón Y es que el mismo director de actividades era el hombre más buscado en todos los países por tener cientos de cadáveres en sus espaldas Por tanto le ordenan estar eliminar ese criminal de guerra y a cambio le darían más puntos para ganjear la bicicleta que quería en la oficina Entonces comenzará una cacería sutil para que Francine no se dé cuenta de lo que hace su esposo y no se empute Sin embargo el hombre era muy afortunado porque todas las balas les cayeron a los delfines Todo esto es notado por Francine que lee el mensaje del jefe de Stan Pero en lugar de enfadarse decide ayudar a su esposo para poder volver al relajo de las vacaciones Sin embargo la idea de acabar con las vidas comienza a gustarle a la rubia Tú resuelvelo mientras yo mato a esos dos Bang, bang Ay, debí hacer eso hace mucho tiempo Paralelamente Roger sigue con su papel de anciana Lo que le da la oportunidad de conocer a un galán octogenario Que comenzará a cortejarla pero pronto se consigue un acompañante más joven Lo que despierta el hambre de venganza del extraterrestre Porque se coloca un nuevo disfraz para robarle a la chica a Fex Cosa que logra Por su parte Heidi y Jeff se resignan a no tener más coito Hasta que una pareja les ofrece tener una experiencia compartida Propuesta que rechazan y los anima a seguir intentando Pero por las huevas es porque siguen frígidos en la cama Por ello deciden aceptar la propuesta de la pareja anterior Volviendo a la pareja principal Vemos que Francine es quien decide distraer el objetivo Mientras Stan le dispara de lejos El problema es que un animal del bosque se interpondrá Complicando toda la situación Las parejas salen huyendo y llegan hasta los globos aerostáticos Pero eso no bastaría para librarse del asesino Porque los alcanza y le da un tiro a Francine Cuando ya estaban agarrando zaputazos con Stan Francine se levanta y es que la bala le dio en su collar bien chafa Y cuando Stan estaba por tener el placer de eliminarlo El jardinero le vuelve a ganar el puesto ¡Ay! ¡Pero que inútil soy! Mientras tanto Steve continúa viajando con su amigo Que tenía las ideas más pelotudas del mundo Pero como lo decía con una voz elegante Steve no se resiste en hacerle caso en todo lo que le dicen Y después de mucho sufrimiento, golpes y casi perder la vida en repetidas ocasiones Steve logra llegar a la playa anuista Sin imaginar que también ahí estarían sus padres y su hermana ¡Ay! ¡Es mi hermana! ¡Déjame mirar! Solo deja que me asegure de que es ella ¡Primiento degenerado nuestro Steve! Que vea a su hermana que felizmente encendió nuevamente la llama del amor Después de una experiencia con esos extraños ¿Y pensar que casi lo hicimos? ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué bueno que no hicimos nada en absoluto! Jeff tienes mayonesa en la espalda Una mañana que Francine quería pasar tiempo con Stan Y rechazada porque la gente tenía una reunión con sus amigos Lo que aflige a nuestra amiga Pero viene Roger para contarle la razón Porque los esposos prefieren a los amigos que a sus esposas Cierto momento un hombre necesita estar con otras personas y alejarse de su esposa porque es aburrida Ya me cansé de hablarte y han pasado 20 segundos Francine afirma que puede ser divertidísima Así que compra cervezas y va donde Stan se reúne con sus amigos Pero se echada al instante Emton se va con Roger que la convence de volver a infiltrarse Pero esta vez con un traje especial que tendrá un modulador de voz Y una máquina para tirarse pedos que la ayudarán a pasar desapercibida Entonces Francine se convierte en Frank de la CIA de Chicago Este ingreso le da la oportunidad a nuestra paleta de intentar averiguar Por qué los hombres prefieren tener un tiempo lejos de sus esposas Y cuando Stan vuelve a casa Francine intenta emplear lo aprendido para ser más divertida para su esposo Pero como que no es lo mismo Por ello Francine decide continuar haciéndose pasar por Frank Para convertirse en el mejor amigo de su esposo Y luego revelarle la verdad Francine eres la persona más lista y racional que conozco No hay forma de que este plan no funcione a la perfección Paralelamente a Steve con sus amigos Cantaban por diversión en la pizzería de la ciudad Ahí serán vistos por el tío de Snog Quien es representante musical Y que les ofrece hacerlo famoso Y cuando van al estudio bajo el puente Se encuentran con sus compañeros Porque los cuatro no estarán solos Sino que serán 12 integrantes Y juntos se llamarán B12 Un escenario 12 atuendos Cada uno mostrando a un muchacho Y cuando ven el videoclip que hicieron a todos Les encanta Les fascina Les engolos Eina Incluso porque tiene su cuota de representación para todos Sin embargo Nada de esto fue suficiente para ser contratados por la disquera Porque prefirieron contratar a los B13 Un muchacho más que nosotros Todo estará bien Solo necesitamos añadir a dos más Todo va a estar bien Volviendo a Francine Vemos como comparte el jacuzzi con Stan En medio del patio con amigos Y cuando todo marchaba de la re parim pam pum Se le ocurre hacerle una joda Al jefe de la CIA Que se enfada Y va a investigarlo Para saber quien realmente es Descubriendo que el único Frank de Chicago Era quien le acaba de contestar la llamada Jodidos Estamos jodidos El jefe de la CIA Informa de esto Stan Para que le quite la vida a ese espía Para esto Los manda a comprar cerveza solos Una oportunidad para que Frank confraternice más con su esposo Pero rápidamente es apuntada con un arma y noqueada Para ser interrogada antes de eliminarla Y cuando Francine despierta Trata de decirle que ella es su esposa Pero el mensaje no es tan claro Por lo que Stan Comienza a partir de todo a su sacrosanta madre Tan fuerte y tan duro Hasta que el disfraz se va cayendo Ahí está Le dice Que si bien quiere pasar tiempo con sus amigos Él decidió vivir con ella Hasta que la muerte los separe No puede ser ¿Qué pasó? Disculpe ¿Le hizo daño? Oiga está bien Estamos bien Es que no se ve bien ¿Y usted está listo para morir por esto? Ahora Una mañana mientras Stan cortaba el césped Recibe una mala noticia Y es que Hércules, su padrastro Había fallecido Algo que no le importa mucho Porque ese hombre no fue tan buen padre con él El único papá que ha sido bueno conmigo Es el padre tiempo Ha sido generoso Rápido toma la foto antes de que reviente mi recto ¡Ah, ya es tarde! En el funeral la madre Stan está muy triste Además se había gastado todos los ahorros en el funeral Por tanto Stan le dice que se mueve con ellos para poder cuidarla Para esto deberá expulsar a Roger del ático para que su madre se instale ahí Una decisión que el extraterrestre no le agrada Porque ese lugar es su hogar y él es parte de la familia Pero Stan le explica que en realidad no lo es La familia son tus hermanos, tus hijos o personas adentro de las cuales estuviste físicamente, sexualmente o como un feto Estas palabras serán la cruz de Stan porque deberá hacerse cargo de las mismas Cuando vuelva de trabajar y se entere que Roger y su madre se acaban de casar ¿Así es Stan? ¡Soy tu nuevo padrastro! Obviamente esto le cae como una patada en los huevos a Stan que le cuentan Cómo se fueron enamorando durante el día hasta que tuvieron su momento caliente No había sido tan feliz desde que estaba con Hércules Eso fue hace tres días ¡Perra! Stan está seguro que Roger lo hace solo para conservar el ático Pero Roger le jura por la virgencita que todo es real Y para demostrarlo los invita a comer Pero Stan continúa reacio a la idea que Roger sea su padrastro Entonces el extraterrestre intenta acercarse como padre Dando consejos desde la experiencia Y reparando un auto clásico con él Lo que termina por convencer a la gente Que ya en el pasado con Roger han sido amigos, amantes Y ahora padre e hijo ¡Todos están enfermos! A todo esto Steve paseaba con sus amigos por el bosque Cuando encontraron un avión caído Donde además de cadáveres hayan el guión de la séptima película de Rápidos y Furiosos Ahí comienzan a leerlo y se enteran que en una escena Vin Diesel sale volando Y la otra una sale volando Y se chocan en el aire, weón ¡En el aire! Y caen encima de un carro y Vin Diesel dice ¡No sabía que caeríamos aquí! ¡Tú es fe! ¿Qué? ¿Qué? Pero a pesar de las escenas increíbles y llenas de testosterona Pronto notan que la historia se va tornando un poco más para adultos Porque comienzan a graficar torreos encuentros entre los personajes masculinos ¡Qué mamá! Entonces deciden llevar el libreto a Hollywood para que hagan una película Pero primero sacarán algunas partes donde un hombre tenga coito con otro hombre ¿En qué tal esto? Si ambos conservan sus pantalones se queda, ¿sí? ¡Buen trabajo caballeros! ¡Pudimos conservar 8 páginas! Y cuando los panas llevan el libreto a Hollywood Este es rechazado Porque justamente faltaban las imágenes de coito entre hombres Los fondos gay crean la química y tensión que hacen que estas películas sean espectaculares ¡Ay! Siempre sentí que su amor iba más allá de los autos Entonces los chicos sacan las hojas donde estaban esas escenas para cerrar el trato Mientras tanto Roger le regala el auto stand Que ya está contento con la idea de tener a Roger como padre Y más aún que ahora él y su madre se van de viaje en las cataratas del Niágara Sin embargo todo cambiará cuando encuentre un artículo en la computadora de Roger Que enseña 10 formas de eliminar a tu pareja en las cataratas del Niágara Por lo que se da cuenta que ese fue su plan todo este tiempo Entonces se pone en marcha Pero tiene un pequeño percance ¡Oh no! ¡Soy un cobarde! Pero esto no lo detiene porque llega en ambulancia a advertirle a su madre Que planean lanzarla por las cataratas ¡Stan! ¡Él no trata de matarme! ¡Porque yo soy la que trata de matarlo! Están sujeta a ambos pero no puede sostenerlos por mucho Ahí la madre le cuenta que ella quería ser independiente Por ello le compró un seguro de vida a Roger para cobrarlo después de eliminarlo Y como Stan no puede salvar a la U2 porque sigue adolorido por el accidente Roger decide sacrificarse porque prefiere morir a ya no ser parte de la familia de Stan ¡Me equivoqué Roger! ¡No tienes que estar en mi familia para ser mi familia! ¿Es en serio? ¡Ay ojalá lo hubiera sabido antes de soltarme! Pero felizmente Roger no estaba muerto porque aparece a un lado como guía Así la madre de Stan cobre el dinero y se muda a Francia mientras Roger vuelve al ático Espera ¿Cuándo fue esto? Nunca nos abrazamos Aún no Una mañana la familia estaba desayunando cuando Roger quiere entrar a la cocina sin ningún disfraz Lo que era una mala idea porque Jeff no sabía guardar ningún secreto Y podría delatarlos por accidente ocasionando que toda la familia sea eliminada Algo que Stan no permitirá porque primero él eliminará a Roger Boyef Pero el extraterrestre no cree que la gente le haga daño porque él es chido Sin embargo él le demuestra que sí es capaz de todo ¡Eres malo! Y tú eres un fastidio, ahora sube a vestirte Roger termina cediendo pero usar ropa dentro de la casa le incomoda mucho Así que habla con Heidi que le resalta lo complicado e imprudente que su esposo Incluso hasta hace poco tenía un amigo imaginario le cuenta Esto le da la idea a Roger de hacerse pasar por un nuevo amigo imaginario Un plan que resulta de la repa rim pam pum para el marciano ¡Te voy a matarte! Viene bajando y adiós ¿A quién va a matar señor Smith? A ese galón de leche súper descremada ¡Ahí están! ¡Esa leche es vieja! ¡Lleva semanas sobre esta mesita! Paralelamente Toshi desarrolla su trasero dejando a Steve como el único en la escuela sin culo Y convirtiéndolo en el punto de las burlas ¡Steve! ¿Quieres oír un chiste tan gracioso que se te caerá el trasero? ¡Ay! Veo que ya lo oíste Y como no veía señales de que se le forme el trasero Decide usar uno falso hasta que se forme uno El problema que cuando lo muestra en la escuela el apetito de su amigo lo puso en evidencia ¡A todos! ¡El relleno de Steve Smith! En su desesperación encuentra una respuesta porque el director le cuenta que las rosquillas le dieron un gran trasero Igual que a muchos otros comensales de talla grande Entonces cuando el muchacho estaba por sumergirse en el mundo del sobrepeso Un incendio inicia dejando atrapados a los clientes que no pasan por la puerta juntos El único espacio disponible es para alguien flacucho y sin trasero Entonces Steve sale para buscar ayuda pero lo único que hace es sentirse en paz con su propio cuerpo Porque este le permitió salvarse Creo que vas a estar bien Sí, sí yo también A todo esto Roger continúa aprovechando que el resto de la familia no le podía decir ni pija Mientras Jeff estaba presente pero pronto todo se arruina ¡Oye amigo mira esto! Roger enciende el programa de juegos Bueno Jeff lo nota y se cae toda la pantobima lo que obliga a estar a tener que sacrificar a uno de los dos Para conservar la seguridad de su familia Y a pesar que piden clemencia para ambos porque juran que Jeff no diera una palabra El man ya estaba llamando a extraños para contarles de la existencia de un extraterrestre Entonces Stan decide hacer algo salomónico y cargar un arma de dos Y disparar sin saber cual tiene las balas para que la suerte sea quien decida Pero Roger se ofrece a volver a su planeta para que nadie muera Y solo por diversión Bueno si quieres me quedo Entonces Roger va hacia su nave averiada para mandar la señal de volver a casa Y lo recojan en un punto en medio del bosque Así Roger recoge sus cosas junto con sus recuerdos de 9 años Haciéndonos reír y divirtiéndonos para ir con la familia hasta las puertas de su nave No sin antes decirle a Jeff que no le guarda ningún rencor Muchas gracias por decir esto Roger Ven acá cariño Al final todo era un plan de Roger Y la única preocupadora era Hailey Mientras los otros dicen ¿Quién tiene hambre? Mi querido y lindo Deprisa Hailey te toca en medio Así la familia continúa con su vida con Hailey como la única que extraña a Jeff Que ahora está en algún punto en el universo en una nave extraterrestre Que recolecta especímenes de todas las galaxias Además de llevarse la mejor franquicia de comida de cada planeta Y es que la nave era un gran centro comercial lleno con otros Rogers ¿Quieres adivinar cual es la mayor contribución de la Tierra? Porque ahí es donde vas a trabajar ¿Falafel? Cerca Shaguarmas ¿Qué buena onda? Ahí Jeff es juntado con otro terrícola que lo ayudará con la elaboración de Shaguarmas Pero no será cualquier terrícola sino Sinbad El mismo que salía en el recordado drama cómico Regalo Prometido Wow aquí es donde has estado los últimos 15 años ¿Qué? Llegué aquí hace dos meses En ese momento pasa el emperador de la nave a comprar comida Esto es aprovechado por Jeff para pedirse el llevado a casa para reencontrarse con el amor de su vida Pero este emperador no cree en el amor Pero este emperador no cree en el amor a tal punto que ordena que nadie en la nave tenga ese sentimiento Entonces Sinbad lleva a Jeff a un bar donde una cantinera cambia formas Coquetea con nuestro amigo Saldré dentro de un rato si quieres juguetear conmigo Jeff dice que solo tiene ojos para su esposa Y le comentan que si puede demostrar que cuando lo raptaron lo separaron de su verdadero amor Por ley lo llevarán de vuelta a la tierra El asunto que si falla el precio es muy alto porque le quitarán las bolas literalmente Aquí todos perdimos Algunos perdimos menos que otros Ustedes nunca lo vieron desde el ángulo correcto Jeff decide hacer la prueba a pesar de las advertencias de sus amigos Y se pone frente al emperador y el coliseo Para empezar con la prueba que consistía en un monstruo que pone sus tentáculos en su cerebro Para proyectar los recuerdos con Hailey frente a todos estos Sin embargo en la pantalla ve puros malos momentos donde el chico quedaba como tremendo ojete Lo que hace determinar que en realidad ella no era su verdadero amor Y por tanto se quedará sin peto A la mierda Jeff va a ahogar las penas en el bar donde la mesera se le pone en bandeja Incluso se transforma en Hailey para que pueda usar su peto Por último es lo que termina aceptando nuestro pana Que cuando estaban por empezar el coito Habla sobre los buenos recuerdos que tiene con su esposa Recuerdos que se pregunta por qué no proyectaron Por ello decide ir a hablar con la bestia para encontrar una respuesta Jeff logra ponerse frente a la criatura que le confiesa que el emperador lo obligó a mostrar los malos recuerdos de las personas Para así convencer a la tripulación que el amor no existe Y es que hace muchos años a él lo traicionaron y rompieron su corazón Por tanto no quiere que nadie más crea en el amor Pero el dolor permaneció ahí Así que comenzó a comprar Compulsivamente Por eso el centro comercial Exactamente Nuestro pana le propone mostrar los recuerdos del emperador para ponerlo en evidencia frente a todos Y comience una rebelión Entonces al momento que le iban a cortar las bolas La cambiaformas lo sustituye para que el del golpe sorpresa Así muestran a todos los buenos recuerdos que tiene con Hailey Y que tienen los otros pasajeros de la nave que también fracasaron en la prueba en el pasado Y no solo eso sino que también proyectaron los recuerdos del mismo emperador Y el momento en que descubrió el engaño ¿Roger? Ay por Dios Oye ¿Qué tal si tomamos esto con madurez? Porque yo no puedo Tremendo giro Porque el mismo Roger Fue pareja de este emperador Que ya no puede detener más la rebelión Lo que aprovecha Sinbad y Jeff Para huir Pero al tenerlo los guardias encima El actor decide sacrificarse Para que nuestro pana vaya a reencontrarse con su amada Llévame a la tierra para estar con mi amada Hay más de 47.000 tierras conocidas No Gracias por ver este video Y no me quiero ir sin antes Mandarle un saludo a Alejandra Alejandra A El Tacos A Eric López A Juan P A Juan Pablo A Manuel de la Cruz Reyes A Mr. Aaron Insanos A Nicolás Gaming A Perro Estudioso Y a Víctor Mendoza Que fueron los primeros en comentar el video anterior Y gracias a todos los que comentan Likean Y se suscriben Porque ayudan a crecer esta bonita comunidad Conmigo será hasta aquí Yo soy tu amigo César André Y nos vemos en el próximo video En el próximo video